¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, este vídeo creo que es de lo más sabrosón porque se trata de un sorteo Así que, ¡quedaros! Bueno, como bien he dicho en mi mini entradilla voy a hacer un sorteo El otro día estaba yo recopilando cosas que a lo largo del tiempo voy guardando yo por los cajones para luego juntarlo todo y haceros un concurso Pero claro, luego pensé ¡Jo! En este caso voy a hacer un maxi ultra super regalo y a la que le toque le va a encantar y se va a quedar super feliz de la vida Pero yo ya, partiendo de la base de que ya solo había decidido elegir solo un ganador pues lo típico, ¿no? porque yo pago los gastos de envíos y todos los gastos de envío y demás, entonces pues bueno como sale todo del mismo bolsillo pues preferí que solo hubiera un ganador, ¿no? Entonces luego pensé y digo, ¡Jolín! y digo, ¿por qué no en vez de hacer un super premio único no divido todas esas cosas que recopilado y hago sorteos de un premio más reducido pero más a menudo entonces en el fondo se multiplica las posibilidades de ganar de ganadoras en este caso o ganadores el caso pues que pensé que os haría ilusión así que pues vamos con el primer sorteo lo bueno y lo fácil es que no hay que hacer nada en especial ya sabéis que en los concursos que hago normalmente son concursos no sorteo y os pido que hagáis algo a cambio ¿no? más que nada para que os lo curráis un poquito y yo también pues tener la posibilidad de conoceros un poquito más y demás creo que me repito un poco bueno yo no me voy a enrollar más las condiciones van a ser muy fáciles como siempre que mínimo pues que estéis suscritas a mi canal ya que bueno pues lo he dicho que si estáis suscritas es porque me seguís porque os gustan mis vídeos y aparte pues bueno es algo útil estar suscrita porque bueno os saldrán cada dos por tres actualizaciones que haya en mi canal si dejo algún comentario en el tablón principal si subo un vídeo nuevo etcétera más que nada pues os tienen informadas los señores de Youtube vale lo siguiente solo puede haber una entrada por persona vale entonces lo que tenéis que hacer es dejarme un comentario en este mismo vídeo vale aquí abajo me dejáis un comentario y en el comentario pues tiene que poner básicamente vuestro email y pues algo que queráis poner como hola que tal no vale pero ante todo necesito que pongáis vuestro email vale no aceptaré emails y comentarios de emails de participación al concurso ni por el blog ni por facebook ni por email vale tiene que ser solo escrito en este mismo vídeo vale como respuesta como comentario en este mismo vídeo puede participar todo el mundo de todo el mundo vale no importa la edad no importa el país no importa vale que más una vez esté colgado este vídeo tendréis dos semanas de plazo vale para dejar vuestro comentario para participar de acuerdo y luego yo lo que haré es bueno dos semanas y lo cerraré el día que hace dos semanas a las doce de la noche vale pero no os preocupéis porque cuando este vídeo lo estéis viendo ahora que esté recién colgado pondré aquí abajo también la cajita de información el día exacto que se cierra para que no os preocupéis y que lo tengáis bien claro una vez se cierre el plazo elegiré de una manera aleatoria con un programita de estos que hay en alguna página web muy típico que te elige una persona o un número al azar vale grabaré el vídeo para que veáis como lo hago vale más o menos en directo y bueno más o menos porque primero lo grabo y luego lo edito y lo subo o sea que no es en directo 100% pero bueno grabaré lo que es el vídeo para luego colgaroslo y así pues ver como quien es la persona que gana y bueno sin más dilación os voy a enseñar los premios bueno espero que os gusten son gracias me llaman dime mira que estoy bueno a lo que voy los premios espero que os gusten son dos cositas de MAC a ver lo primero es este pigmento de aquí que ya lo he utilizado en algún tutorial que es el tono Melon o Melon o como sea a ver si lo podéis ver gracias enfócate bueno está muy pequeñito vale es Melon este pigmento a mi me encanta porque es de lo más versátil lo podéis utilizar como sombra de ojos lo podéis utilizar como colorete o iluminador vale lo podéis utilizar con unos toquecitos en los labios encima de un gloss para darle un poquito de tono así irisado y tal y me gusta porque es un es como un pigmento dorado vale que tiene reflejitos corales así anaranjados y ahora cara al verano es de lo más útil como yo también lo tengo de hecho tengo el formato anterior os voy a hacer un swatch para que lo veáis mejor bueno es este de aquí fijaros los reflejos que tiene vale aquí se ve bastante dorado pero ya os digo es medio coral no sé si la luz hace justicia pero tiene un montón de reflejitos bueno esto es corrector por si os lo preguntáis sí vale es un pigmento creo que de los básicos porque es muy 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 útil y la verdad es que he visto que en varias colecciones van repitiendo con este tipo de pigmento de hecho creo que lo hubo no sé si en la de los villanos de Disney y no sé que ha estado en alguna alguna que otra también repetido porque lo relanzan así que pues creo que es un pigmento que gusta y que es muy útil y bueno la siguiente cosita es esta barra de labios de la colección actual de Surf Baby de acuerdo y es en el tono mocha vale el tono mocha mocha como diréis muchas vale es una barra gracias enfócate hola es una barra bueno hace lo que le da la gana es una barra satinada que prácticamente parece mate pero a mi el mocha me gusta mucho esta es la mía vale me gusta mucho es un color así vale es marroncito pero es un marrón no sé muy bonito y muy ponible creo que le va a muchos tonos de piel de hecho a la gente que sea muy oscura de piel le quedará un color super natural porque la gente con la piel más oscura o incluso de color suele también tener los labios más oscuros entonces será una barra muy natural para chicas en ese caso vale y si no para las que somos algo más blanquitas o más claritas es para mi es el tono de marrón ideal porque no es ni muy oscuro ni muy claro vale os voy a hacer un pequeño swatch obviamente la mano no tiene nada que ver de como queda en los labios porque la mano tiene muchísimo menos color que la boca entonces aquí igual lo veis bastante fuerte pero es que puesto queda ideal me lo pondría ahora pero es que como tengo los labios tan hechos polvo como ya sabéis por mi super tratamiento no le sacaría el partido adecuado vale pero podéis buscar información en internet que seguramente lo tendréis y podréis verlo igual más claramente pero ya os digo para mi es un color de lo más ponible la gama de los marrones en general siempre yo creo que es necesario tener aunque sea una barra en esos tonos vale algo más cálido lo podéis utilizar para otoño si os lo queréis oscurecer podéis utilizar un delineador un poquito más oscuro que la propia barra no sé y sobre todo me ha gustado que la combinación del dorado del pigmento con el marroncito en los labios no sé me ha gustado como dos cositas que en el fondo peguen vale así que nada chicas esos son los premios acordaros tenéis dos semanas una entrada por persona y el comentario justo aquí en este vídeo de acuerdo si tenéis más preguntas no dudéis en hacérmelas vale no significa que solo podáis escribir el email para participar y ya está vale pero eso sí para participar tiene que ser vuestro email de acuerdo si no no contará como participación vale acordaros por favor y que más ah si ponéis un comentario y veis que no sale en el momento tenéis que acordaros que tengo los comentarios pendientes de aprobación es decir que hasta que yo no esté en casa delante del ordenador y los apruebe no saldrán vale así que no os pongáis nerviosas que tenéis dos semanas de sobra para ver el vídeo y para escribir vuestro email así que sin problema y sin prisa ok chicas pues nada espero que os haya gustado el concursito más bien el sorteo y nada mucha suerte a todas y nos vemos en el próximo vídeo chao chao